Somos las divinas, chicas atrevidas, verdaderas vivas, lo mejor que hay Somos las divinas, chicas explosivas, somos lo mejor que hay Si estamos juntas somos fire, el que lo niega es un liar Nos envidian muchas chicas porque somos exquisitas Que ellas digan lo que quieran, si total están de adorno Ya sabemos que esas luces les faltan horas de honor Somos las divinas, chicas atrevidas, verdaderas vivas, lo mejor que hay Somos las divinas, chicas explosivas, somos lo mejor que hay Vamos divinas, nosotras somos the best Vamos divinas, que juntos están nuestros pies Si estamos juntas somos fire, el que lo niega es un liar Nos envidian muchas chicas porque somos exquisitas Que ellas digan lo que quieran, si total están de adorno Ya sabemos que esas luces les faltan horas de uno Somos las divinas, chicas atrevidas, verdaderas vivas, lo mejor que hay Somos las divinas, chicas explosivas, somos lo mejor que hay Somos las divinas, chicas explosivas, somos lo mejor que hay Somos los hombros que hay, si Here we go No es tan única, bonita, yo soy así Así Y los chicos más hermosos se mueren por mí No es tan única, bonita, yo soy así Así Una es tan, una divina, desde que nací Soy picante cuando yo bailo, soy azúcar cuando yo canto Soy locura cuando te miro, y por eso te gusto tanto Soy un ángel cuando camino, soy la dueña de tu destino Soy el fuego cuando me muevo, así, 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 así Yo es tan única, bonita, yo soy así Y los chicos más hermosos se mueren por mí Yo es tan única, bonita, yo soy así Una es tan, una divina, desde que nací Soy picante cuando yo bailo, soy azúcar cuando yo canto Soy locura cuando te miro, y por eso te gusto tanto Soy un ángel cuando camino, soy la dueña de tu destino Soy el fuego cuando me muevo, así, 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 así Y una es tan única, bonita, yo soy así Yo soy así Y los chicos más hermosos se mueren por mí Yo es tan única, bonita, yo soy así Una es tan única, bonita, yo soy así Y los chicos más hermosos se mueren por mí Yo es tan única, bonita, yo soy así Una es tan divina, desde que nací Una es tan divina, desde que nací Yo es tan única, ¿qué más? Sí, la, sí Así soy yo Somos tan divina, chicas atrevidas Verdadera es diva, es lo mejor que hay Somos tan divina, chicas explosivas Somos lo mejor que hay Si estamos juntas, somos fire El que lo niega es un liar Nos envidian muchas chicas Porque somos exquisitas